Hola, bienvenidos a Disfruta Creando. Estoy ya preparando todos los materiales para hacer este trabajo que te voy a mostrar a continuación y que estoy absolutamente segura que te va a encantar. Para este trabajo tengo esta hermosa servilleta con estos colores. He decidido que voy a recortar parte de ella para hacer este trabajo tridimensional. Ya recorté el ramo de flores que voy a utilizar y aquí tengo un trozo de organza. Es de color blanca, pero como todo organza es transparente. Podríamos utilizar un tulle, podríamos utilizar una gaza o cualquier otra tela que ustedes tengan que tenga esta transparencia. Al recorte de servilleta no les quité ninguna de las capas. Eso es porque no quiero que tenga una transparencia muy importante porque con la técnica que voy a usar me va a quedar muy transparente. Entonces, dejando las capas de la servilleta me van a permitir ver mejor el dibujo. Ahora sí, paso a un trozo de plástico. Esto era de una bolsa que recorté, una bolsa común, una bolsa de nylon. Coloco sobre ella la organza con el recorte de servilleta en el centro. Y me permito tener otra cantidad aquí de plástico para poder doblarla sobre la misma. Porque miren lo que vamos a hacer. Esto yo ya lo he hecho en otros tutoriales, así que muchos cuando me vean hacerlo se van a acordar de eso. Yo tengo aquí un poco de laca, pero puede ser, anoten. Laca que puede ser brillante o mate o cualquier barniz al agua. Que sea brillante, que sea mate, semi-mate, lo que tengan da lo mismo. Lo importante es que sea al agua. Coloco por encima de la servilleta un poco de esta laca. Fíjense que no he agregado demasiada cantidad. Vuelco la otra parte del plástico. Y un poco ayudada por las manos, comienzo a mover el líquido que acabo de colocar por encima. Distribuyéndolo por toda la figura del recorte de la servilleta. Luego, en este caso, voy a usar esta regla que es flexible, pero puede ser también una tarjeta de crédito en desuso o cualquier otra espátula que nos permita distribuir el líquido. Con mucho cuidado lo voy moviendo y se va empapando toda la figura íntegra, porque eso es lo que necesito. Porque lo que estamos haciendo aquí es un plastificado. Lo muevo para tener mejor posición, para poder mover la espátula. Y ustedes pueden observar que la figura va cambiando totalmente de color, porque se va impregnando en el líquido. Lo que queda lo vamos distribuyendo hacia los costados de la organza para que se plastifique en conjunto. Si hace falta, vamos a tener que agregar más líquido, más barniz. Lo voy a girar para que ustedes vean del lado de atrás que también se ve la transparencia. O sea, ya dejó de verse la parte blanca de las servilletas que yo no saqué para ver perfectamente el dibujo del otro lado. Miren, yo aquí sigo presionando y sigue apareciendo barniz. Lo sigo así, llevando hacia el resto de la organza o de la tela que hayan elegido. Y toda esa parte se va a barnizar y endurecer. Que es lo que en realidad estoy buscando. Este es el lado del frente y este es el lado de atrás. Yo lo voy a abrir un poco y le voy a agregar un poquito más de barniz. Ahora sé que todo está barnizado, pero voy a agregar apenitas un poco más y otra vez así lo distribuyo con las manos. Lo doy vuelta de nuevo. Lo separo así el exceso de la figura. Y ahora sí voy a levantar. Este es el frente. La servilleta está de este lado. Vamos a tener que trabajar con cuidado cuando separemos desde aquí que no se nos levante la servilleta. Fíjense como yo lo voy sujetando. Ahí lo voy corriendo. Entonces sujeto en alguna de las partes donde veo que se me levante y el resto ya después, como no hay puntas, sale sin ningún problema. Ya se ha secado por completo. Por lo tanto voy a quitarlo del plástico y quiero que vean que queda como si fuera un solo plástico, como una sola pieza. De un lado queda así brillante, quizás al lado quedaba contra la parte plástica y del otro lado queda completamente opaco. Por otro lado tengo esta bandejita de alimentos que pinté de un lado con pintura acrílica. Sobre esta bandejita voy a pegar algunas de las figuras de este mismo ramo de flores eligiendo aquellas que sean más nítidas, que tengan bien los bordes para poder recortarlas y también algunas de las hojitas. Una vez que ya las tengo recortadas las pego directamente sobre la bandejita con cualquier pegamento al agua. Luego si es necesario dejarla secar. Una vez que se han secado las figuras en la bandejita debemos recortarlas. Para eso vamos a colocar por debajo alguna tablita para no estropear nuestra mesa y luego con la ayuda de un cúter bien afilado vamos a ir recorriendo los bordes de la servilleta para poder recortarla. Cada una de ellas, las flores y las hojas para separarlas de la bandejita. Una vez que ya las hemos recortado las vamos a dar vuelta y en la parte de los bordes y también ayudado por el cúter vamos a afinar toda esta zona para que nos quede más prolijo. ¿Qué voy a hacer ahora? Una vez que tengo recortadas las flores y también rebajados todos los bordes con pintura acrílica con tonos parecidos a los que tiene mi dibujo voy a pintar esos bordes para que pasen totalmente desapercibidos como por ejemplo en esta flor que les estoy mostrando yo traté de encontrar así mezclando pinturas acrílicas el color que corresponde a la flor entonces lo que hago es pintar el borde para que parezca de esa manera que la flor tiene volumen y no que está pegada sobre otra superficie después que terminaron de pintar el borde muévanla fíjense porque es posible que haya partes que no hayan quedado bien pintadas entonces vuelven a repasar todas esas partes donde todavía puede verse un poco de blanco en el caso de las hojas yo puse dos tonos de verde para pintar más claro de un lado del lado que la hoja está un poquito más clara y del lado que está más oscura voy a pintar con un color de verde más oscuro y así hago con todas las figuras que he pegado y recortado una vez que ya están terminados de pintar los bordes voy a barnizar pero yo voy a utilizar un barniz mate lo voy a pasar por toda la flor o el dibujo que ustedes tienen o las hojas así pinto cada una de estas figuras y las dejo que se sequen para seguir con el trabajo necesitaba enmarcar la figura con una especie de aro que lo realicé con un alambre al aro le quité un poco ese durado tan intenso con un poquitito de pintura acrílica y después yo hice unas marcas alrededor con un lápiz de color amarillo como para poder ubicar a donde quiero que se pegue este aro de alambre yo prefiero pegarlo con pegamento de silicona fría porque siento que me da más tiempo para trabajar por si quiero correrlo voy a recortar ahora la tela que está sobresaliendo de este círculo de alambre tengo aquí una pasamanería que voy a pegar para disimular este alambre también voy a pegarlo con pegamento de silicona pero si ustedes se sienten más cómodos de hacerlo con la pistola de silicona caliente es otra opción como la silicona fría me da tiempo para trabajar la coloco en la totalidad del alambre para luego ir pegando la pasamanería con mucho cuidado tratando de ir siempre sobre el alambre y mantener la forma del círculo para que todo esté muy prolijito tengo que ir mirándolo de un lado y del otro para ver que me vaya quedando bien ahora tengo aquí estas telas esta es una seda la organza que usé al principio esta es otra organza que no tiene tanta transparencia pero si tiene mucho brillo esta es otra seda acá tengo otra organza de color verde con todos estos que son los colores parecidos a los que tengo en mi diseño recorté estas formas que son de hoja estos otros círculos que tampoco es que son perfectos sino que son cortados así con la tijera a mano alzada tratando de mantener una forma pero no demasiado estructurada lo que hago con esto es con una vela un encendedor o en la llama de sus cocinas lo comienzo a pasar por el borde y esto inmediatamente comienza a torcerse hacia adentro porque posee fibras plásticas fibras sintéticas que en contacto con el calor se contraen eso es todo cada una de las telas reacciona de diferente manera lo importante es que tengan esas fibras ya les digo sintéticas para que tomen esta forma entonces lo que hago es primero trabajo sobre cada una de estas piezas dándole forma en el caso de esta que tiene forma de hoja también tratando de que siga manteniendo un poco esa forma como si fuera una hojita tengo aquí una aguja enhebrada con un hilo muy clarito y lo que voy a hacer son estas especies de flores que yo prefiero hacerlas cocidas pero si ustedes quieren pueden utilizar pegamento para eso lo único que hago es superponer estos que serían pétalos fíjense mezclo de diferentes colores aquí lo pueden ver y puedo poner dos o tres de estos pétalos por ejemplo así dos o tres de estos pétalos por eso hicimos algunos más grandes otros más chicos este otro en el medio fíjense en total puse uno, dos, tres, cuatro y después con la aguja de coser los unos primero así entre sí que queden más firmes ni siquiera los dejo que estén demasiado en el centro fíjense que incluso hasta está desfasado y luego estoy colocando en el medio estas cuentas así transparentes facetadas que tienen colores parecidos a los colores que tengo en mi diseño original también estas flores así de tela quedan muy lindas con perlas con perlas blancas o también con perlas de colores porque no entonces cosiéndolos los dejo ahí en el medio les doy varias pasadas de hilo para que no se salgan y después remato en la parte de atrás para que el hilo quede sujeto bueno y ahora viene la parte más linda ahora vamos a empezar a armar este diseño yo coloqué aquí algunas de estas flores que había hecho extras y la idea es ahora sí con una pistola de calor coloco así, miren, abundante cantidad del pegamento y por encima y sin aplastar apoyo mi flor lo mismo voy a hacer con esta esto termina quedando como si fuera un arte francés solo que lo estamos haciendo sobre una tela y a esta otra la voy a colocar por aquí arriba ¿qué les parece? yo creo que queda precioso ahora tengo que ver dónde voy a colocar las hojas ahí está, esta la voy a colocar aquí entonces voy decidiendo a medida que voy viendo cómo va quedando todo dónde es que quiero colocar las otras partes pero eso tengo que hacerlo a medida que voy viendo cómo va quedando mi estructura ahora quiero colocar aquí estas flores como enmarcando le coloco también así las hojitas el paso que sigue es agregar algunos adornos a la pasamanería en este caso yo tengo las mismas perlitas facetadas que había estado utilizando para las flores y decidí colocarlas cosidas en la pasamanería pero no una al lado de la otra sino intercaladas intercalados los colores que se vean que son el rosa y los dos tonos de verde y aproximadamente a un centímetro una de la otra pero la coloco todas alrededor cuando llego a la parte de arriba al extremo superior de donde quiero colgarla con el mismo hilo con el que estoy trabajando enebro otras de estas cuentas pero ya aquí elijo colores más neutros que son un color cremita y un color blanco para que pase más desapercibido y se parezca más a la pasamanería y armo una cadenita que es lo que se va a transformar en el sujetador de este adorno para poder colgarlo por ejemplo en la pared y luego sigo cosiendo el resto de las cuentas de colores hasta llegar de nuevo hasta las flores aquí observamos entonces el colgante y las piedras cosidas alrededor enmarcando con más color y brillo lo podemos dejar así o agregarle más adornos como hice yo mi idea fue realizarle unas cadenitas con las mismas cuentas de colores para que cuelguen por debajo de las flores y para que estas pecen agregué en el extremo una cuenta más grande que tiene forma de estrella y después de esta una cuenta pequeña que va a sujetarla a partir de ahí comienzo con la aguja y el hilo a subir de nuevo por la estrella y por cada una de las piezas uniéndolas nuevamente hasta llegar al comienzo en donde le di varias vueltas al hilo para que quede firme en total realicé 4 cadenitas para mí estas cadenitas completan las flores y hacen este colgante más hermoso y con movimiento este colgante realizado por ti será único y especial a las flores yo preferí dejarlas opacas pero puedes darle brillo que le dará una apariencia vibrante y alegre es perfecto para cualquier persona que ama la naturaleza y el romance ya sea para regalar o para nosotros este colgante será un recordatorio constante del amor y la belleza que nos rodea